Atención, atención, me imagino que debe ser en versión salsa porque esto se... DJ, Raúl de Castillo, en versión salsa El tipo que piensa en ti a toda hora En video, en video Que cuenta segundos si tú te demoras Las mejores sesiones Y que todo el tiempo él te quiere ver Porque ella no sabe sin ti lo que hacer Y en el medio de la noche te llama Para decir que te ama Ese tipo soy yo El tipo que filme te lleva de brazo Y no deja que nadie interrumpa tus pasos Pase lo que pase te va a proteger El héroe esperado por toda mujer Y por ti él encara el peligro Tu mejor amigo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Me rompiste el corazón No dejaste casi nada Me quitaste la ilusión Te llevaste mi esperanza Voy buscando por ahí En los cajones de la casa Para ver si un día al fin Nos miramos a la cara Solo una foto tuya Necesito y nada más Para irme a la calle Para irte a buscar Amor, amor Dime dónde estás Amor, amor Regresa ya Na, 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 na DJ Randy Castillo Haciendo de las suyas Una vez más Oye amor Qué linda estás Te ves muy bien Eres tan bella Quiero ser El único El romántico Que te entretenga Para ti Traje esta flor Cuando la observé Que vi en ella La corté Muy empático Y nostranico Como una prueba De mi amor Lunático Lunático Fantástico Para ti Es la verdad Que puedo hacer Si solo Pienso en ti Mi amor Lunático Es un icono Nostalico Y platónico Química Me pone Tan sonámbulo Cuando llega A su Mi amor Lunático Es un icono Nostalico Y platónico Química Me pone Tan sonámbulo Cuando llega A su Mi Los mejores videos A cargo del único Y original El único Y original DJ Raúl de Castillo Memes Mix Tu página Minitequera Página Minitequera Producciones Pestal Music Agua y fuego Crece en mi vida Enciendes la llama Y luego la apagas Como un barco en la arena Me tienes Sancrado Me llenas de besos Y luego te vas Viento y fuego Agitan mi mente Tus besos ardientes Agitan mi cuerpo Como el sol en la pedalla Cañeca Cañeca la arena Tus dulces caricias Me queman la piel Fuego Me quemes en fuego Apagas en fuego Me tienes el alma Encendida Con tu fuego Me quemes en fuego Apagas en fuego Me quemes en fuego Me quemes en fuego Me quemes en fuego Me quemes en fuego Con tu fuego Ve DJ Raúl D Dame un beso Ve Envidea Las mejores sesiones No discutas más amor Ahora ven abrázame Ve No puedo creer No puedo creer No puedo creer Que al besarte Siento así Del mundo se me van los pies Mátame a tu vida No me dejes ser Casualidad 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 Quiero ser tu posibilidad Por siempre más Código secreto Se me intimida En soledad Todas tus dudas Que se puedan disipar De ti Amándome Amándome DJ Raúl D Yastillo Estas manos que morían sin tus manos Aprendieron con los años A ser nido en otra piel Estos labios Estos labios se volvieron despiadados Estos ojos desconfiados Solo ver para creer Centro de copiado Dominic En tu ausencia Me enseñaron tantas cosas Mientras otras yo le di a mi corazón Con el tiempo fue pasando la tormenta Y en la calma de tu ausencia Sin pensarlo te olvidé Te olvidé De la manera más profunda te olvidé Cuando por fin pude dejarte En otra piel Cuando entendí que eras un rumbo equivocado Te olvidé Cuando al espejo de la vida me miré Y vi el futuro tan incierto Que eras tú Sinceramente no recuerdo Cuando y donde Solo sé que te olvidé En tu ausencia me enseñaron tantas cosas Mientras otras yo le di a mi corazón Con el tiempo fue pasando la tormenta Y en la calma de tu ausencia Y en la calma de tu ausencia Sin pensarlo te olvidé Te olvidé Te olvidé De la manera más profunda te olvidé Cuando por fin pude dejarte En otra piel Cuando entendí que eras un rumbo equivocado Te olvidé Cuando al espejo de la vida me miré Y vi el futuro tan incierto Y vi el futuro tan incierto Que eras tú Sinceramente no recuerdo Cuando y donde Solo sé que te olvidé DJ Rafis Castillo Yo Te necesito junto a mí Sin ti no sé sobrevivir Siento tu presencia Escucho tu voz Pero solo vino a mi nación Yo a veces pierdo la canción Contigo aprendí a respirar Contigo volé la intensidad En mis manos conocí el pecado Si mi sueño se hiciera realidad Tenerte a mi lado una vez más Una vez más El jardín volvería a florecer Las colondrinas cantarían otra vez El sol brillaría El sol brillaría Y yo cantaría Para ti Para ti Ya no te buscaré En la oscuridad El tiempo no soy feliz Si tú no estás No será necesario buscar Si en otros brazos Te encuentro a ti Te encuentro a ti Facila mis mezclas y videos en YouTube Facila mis mezclas y videos en YouTube Facila mis mezclas y videos en YouTube Contáctame a través del Facebook Como Raudis Castillo Raudis Castillo Producción Producción Richard Richard Goa Richard Goa No me bajes los ojos No me vuelvas la espalda Que no pienso dejar de gritar No hagas cuentas No quiero No puedo De vivir lo nuestro Mitad Por mitad No recojas el cuarto No me entregues las llaves No hagas notas en ningún papel Que no voy a quedarme en la casa Si es que tú te marchas También yo me iré No te vayas ahora Espera unas horas La puerta yo mismo Quizás te abriré Te de un beso en la frente Como lo hago siempre Aunque ya no te vuelva a ver No te vayas ahora Espera unas horas Que así poco a poco Tu curia será Que tu adiós me provoca Me rompe la boca Y en los labios Me sabe mal La ira, ira, ira No te vayas ahora O no te vayas ahora No te vayas ahora No te vayas ahora DJ Raúl de Castillo El video El video El amor Tu me enseñaste mil fantasías Alejaste mi temor Me enseñaste mi temor Me enseñaste que las cosas nuevas No te vayas La esperas La esperas Lo mejor No hay que fingir El amor Se refleja Así espontáneo Un salario olvidando mis desas y agravios del tiempo con este precioso acuerdo Entrando en exas y amor perdemos la cabeza sintiendo que los grandes problemas se hagan más pequeños Y hacemos de todo lo que ha vuelto un universo nuevo Memes Mix, tu página minitequera Los mejores videos a cargo del único y original Los mejores videos a cargo del único y original DJ, Rowdy, Castillo, Producciones, Star Music Cuantas noches y tu no estas Sueño tanto tenerte y tu no estas Cada minuto a vos yo me arrepiento de mi error Si por mi culpa te perdí Quiero volver a ti Por favor permítelo Quiero tenerte aquí Amarte hasta morir Quiero volver a ti Y decir perdóname No se vivir sin ti DJ, Raúdy, Castillo, Producciones, Richard, Coa, Videos con tecnología Ultra HD Ultra HD La ilusión La ilusión más grande de toda mi vida Es tenerte y saberte eres mía Es sentirte en cada parte de mi piel Quiero conquistar y ser dueño de tu mirada Que me quites el difícil sabor a nada Que tú pongas el motivo a mi existir Y si tú fueras mía No dudaría ni un minuto en abrazarte Disfrutaría el momento de besarte De entregarnos en las noches de placer Si tú fueras mía Te llevaría ante Dios a bendecirte Y a jurarte nunca yo pienso herirte Y a poner en sus manos nuestra unión Si tú fueras mía No pondría ni un porqué a mi existencia No daría el calor de tu presencia Me entregaría a nadie con amor Si tú fueras mía Centro de copiado, Dominique Niña Niña, comienzas a crecer Comienzas a entender Las cosas del amor Niña, ternura y ansiedad Refleja tu mirar Despiertas al amor Niña, te vas a enamorar Sintiendo florecer Tu cuerpo de mujer Niña, amante juvenil Que sueña con vivir El fuego y la pasión DJ Raúl de Castillo La experiencia perfecta La experiencia perfecta Me han contado Que te ha ido mal Lo has pensado bien Y quieres regresar Ya no encenderás La llama de mi amor Oh no Ya no Ya no Contra todo Tuve que pelear Mil cosas amargas Que experimentar Pero ya pasó lo fuerte del ciclón Y estoy Mejor Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro No me moriré Aunque de rodillas ruegues No seré parte de tu vida Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro No me moriré Aunque muerda el polvo No pasarás a ser Una flor dormida Memes Mix Tu página mintequera Contáctame a través del Facebook Como Raúl de Castillo Saliendo del hospital Después de ver a mi mamá Luchando contra un cáncer Que no se puede jugar Y pasar a una familia Al frente iba un señor de edad Una doña Dos muchachas Y varias personas más De la mano del señor Un hombre joven caminaba Cabizbajo Iniciando arrepentido Él era la causa De una discusión familiar De la que nos enteramos Al oír al señor gritar Aunque tú seas un ladero Y aunque no tienes razón Yo tengo la obligación De socorrerte Y por más drogas que uses Y por más que nos abuses La familia y yo Tenemos que atenderte Solo quien tiene hijos Entiende que el deber De un padre No acaba jamás Que el amor de padre y madre No se cansa De entregar Que deseamos para ustedes Lo que nunca hemos tenido Que a pesar de los problemas Familia es familia Y cariño es cariño Oh 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 Hace mucho en mi familia, los quise tanto aquel momento Que sentí que me ahogaba el sentimiento Aquel muchacho y mi pobre madre Dos personas distintas, pero dos tragedias iguales Cuanto control y cuanto amor Tienes que haber en tu casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Vacila mis mezclas y videos en YouTube Tienes que haber en tu casa Tienes que haber en tu casa Tienes que haber en tu casa Amor y control Amor y control Amor y control